¿Y por qué no le ponemos? Cucho ten confianza en mí y déjame intentarlo Bueno, bueno, sí, sí, vale, vale, listo Cucho ten confianza en mí y déjame intentarlo Siempre estás diciendo que de nada soy capaz Que no sirvo para el estudio Que no sirvo para el trabajo Que mi cuerpo está sobrado para militar Sé que lo llevo muy largo y no estoy fumando eso Sin areta y en mi oreja menos hombre soy Sin embargo a veces llegas Te marquen y no contestas Las preguntas que la vida me quiere cambiar Hasta ahí vamos bien Padre, ¿qué tal si decimos? Sin embargo a veces vienes Borracho y plata no tienes Y bueno, hay que ir después, ¿qué le ponemos? Yo hago una propuesta, hagamos como una pausita Y después pensamos y vamos qué más le metemos, ¿sí? ¿Qué pasará con Ricardo que no llega? Pues mire padre, yo no sé si lo que le vaya a decir Si es cierto o no, ¿sí? Pero yo creo que al Richard se le están tirando Son las malas amistades ¿De qué me está hablando? Ay pues padre, a mí no me gusta meterme en problemas, ¿sí? Pero es que le tengo que contar una cosa muy grave A ver ¿Usted se acuerda esta tarde cuando llegó Y que yo estaba peleando con el Mateo? Sí, 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 que me dijo que no estaba pasando nada Pues sí estaba pasando algo, padre El Mateo me está ofreciendo droga ¿Cómo? Sí, y yo creo que el Richard está como ahí metido Porque, pues porque yo los he visto como muy junticos Y todo eso, ¿sí, ve? Ay, Dios mío Yo también los he visto así Ese chino es malo Bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo pero urgente Porque es que en el único establecimiento de la zona Que no se ha detectado droga era en el colegio Hay que hacer algo pero ya Pero eso va en uno, padre A mí cuántas veces no me han ofrecido marihuana y pepas Y yo no me he dejado convencer Sí, pero es que ustedes son otra cosa Porque tienen criterio Porque están en los caminos de Dios Porque pueden elegir el camino bueno y el malo Pero hay muchos muchachos que dicen sí a todos Porque no lo saquen del parche A mí me dijo, es que esas cápsulas servían Dice que para ir a la luna A la luna, al infierno, mi hijito, al infierno Ya hay que hacer algo pero ya Porque es capaz de cualquier cosa ¿Y ese milagro que el jovencito llega temprano? No, lo que pasa es que Tengo que hacer una vueltica por acá ¿A fumar marihuana será? Porque no sabe hacer otra cosa Ya no hace ni las tareas ¿Sabes qué, Cucho? Porque no me casca hoy Que es que me voy para una miniteca Mejor porque no se pone a hacer las tareas Ya cumplió los 18 años Ni siquiera terminó el bachillerato Tienes razón Pero ¿sabes qué? Hoy me graduó ¿Se gradúa? ¿De qué? Ya lo verá Tenga paciencia, Cucho Oiga, Cucho ¿Y a qué hora llega la cucha? A las seis ¿A las seis? Debe estar con el mozo Ah, con el mozo Todo bien Muchacho, bajo los efectos de la droga Es capaz de cualquier cosa Listo, mami Si le acabas los sufrimientos Mateo al perrito A probar fin Bueno, ¿quién sabe dónde vive este muchacho? Pues yo soy vecina del padre Bueno, pues vamos Vamos y hablamos con él No, no, no Perdóneme Yo creo que voy con Julián Es más que suficiente, ¿sí? Ah, bueno, listo, padre Si es que le vaya bien Un rato porque tengo mal presentimiento ¿Sabes qué, Cucho? Yo a lo bien, yo a usted lo quiero mucho Así me la monte y todo, yo lo quiero Así le casca a mi mamá A lo bien, Cucho Créame Yo lo quiero mucho Venga, viejo Ay, ay, ay Buenas 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 Hola Dale, son las boletas ¿Qué hubo, mamitas? Uy, amante ¿O qué más? Bien Oye, ¿va a entrar solo? No ha llegado el Richard Ay, no Ese Richard es más falto O la Marjorie ya entró La Marjorie ya entró Oiga, se le gusta a ella, ¿cierto? Uy, ¿sabe qué? Sí, le tengo es como las ganas Ah, pero lo malo es que entró con el novio ¿Cómo así con el percho ese? Ajá Esa hiladilla me la vas a apagar Todo bien Bueno, pues está no Sí, ay, sí Mire, padrecito, está en la casa ¿Aquí está ahí? Pues yo creo Si no está, pues estará el padrastro, pero se llama A ver Mateo 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 Don Pedro Mateo Don Pedro Claro, padrecito, yo sé que están aquí ¿Será que les preguntamos a nadie en todo el barrio? ¿Cómo? Vení, parci, no te tengo que decir una cosa Listo Permiso Bueno, sí, no, pero todo Parci Mataron a tu padrastro ¿Qué? ¿Qué mataron a tu padrastro, parci? ¿Sí? ¿Y quién? Viste vos, ¿no? Ay, pues sabe yo, ay, que yo le he probado finura, ñerito ¿Sabes qué, mi perra? Este parci es un maracán Oiga, pues sabe que yo, Javi No se me va a tirar la fiestita que quede entre nosotros ¿Listo, perra? Miras con esas pescas maritos y las manejas bien, ¿no? Oye, ñerita ¿Y vos qué? ¿A qué miras con buenos ojos, ah? ¿Te gusta? Sí, a la hermana de mi perrito, es que está tan jugosa Pero veo una cosa, man, que estás lento Porque el tal Torcho te la está ganando, ah ¿Sabes qué? Es que ese man, ¿sabes qué? Lo es a dar de baja Lo es a cascar a los niños Dios, es que eso es bueno, ¿qué? Anda, metele en la mano, ¿para qué crees que te dio ese fierro? No, tampoco, yo, Javi, sin fierro O sea, hay que apuro traque, ñero No, anda, metele en la mano ¿A vos qué te pasa, ah? No, no, espérate un momentico No, no le metas la mano ¿Sabes qué? Mandémosle al marranito para que lo inaugure, sí Con eso, vos no quedas como celoso, sí Tú entras a defender la vaina, ¿sí, entendés? Sí, sí Ya, que yo sé cómo hago mis cosas ¡Marranito! ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde andás? Ahí conquistando nenas ¿Conquistando nenas? Pues si ves que anda al rabo mío Ahí te digo una cosa ¿Vos mirás al visagoso ese, chaqueta de cuero barata negra? Sí, sí ¿Lo ves, lo ves? Sí, sí, ya lo pillé ¿Ves la neñita que está bailando con el hombre? Anda, cógele las nalgas Que nosotros te restanemos No, espere, marrano, todo bien, no se acelere ¿Cuál nalga, ni qué nada? ¿Usted está de qué lado, de allá o de acá, o qué le pasa, ah? No, jefe, usted está de qué, del lado suyo Es que, marranito, cambia el plan, escógele las nalgas a este Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así no? Entonces, escógele las nalgas, anda, cumplí la orden Listo ¿Jefe, pide quién llegó? Oh, no, no, no Eso está completo, es que llegó la liebre ¿Sabes quién es ese? Ese es el agizoso del Cantinflas, ¿sí me entiendes? Ese man, es el jefe de los MN Y están que se meten a tu colegio también Vos verás y los dejas colar No, jefecito, ¿sabe qué? Usted sabe que ya esos chinos del colegio Están más drogos que quien, ¿sabe qué? Dentro de poquito los va a tener detrás suyo Usted sabe, con la vuelta Eso es Pedro, Matejito, no me vayas a incumplir ¿Entonces qué? Asele, p... Suéltalo, pide Suéltelo, Mateo ¿Qué? ¿Qué? Mateo, suéltelo ¿Qué? Suéltelo, mi pecado Yo no tengo que evitarse tu paradón Se calmaron, chaca Y usted no se la monta más al pelado ¿Sabes qué, pichurria? No me lo regañes Que aquí el único que tiene derecho de regañarlo soy yo Es que yo soy del escudo del hombre ¡Ja! No le digo, parceros Me salió con acudiente esta pecueca Antes no me trajo a su cucha Vea, mamita Bájase para la casa a esquivar una corrida dura Examinen los dos, Fernando Si usted se queda aquí, lo van a matar No puedo Bájase con la quita ¿Sabes qué, Cantinflas? Te doy un minuto para que te pises Voy a hacer de cuenta que no te he visto ¿Alguien ha visto a Cantinflas? Nada ¿Cierto que no? ¿Y si no me voy? ¿Qué pasa? Nada Te morís y no pasa nada Porque cuando una gu... Se muere no pasa nada ¿Sabes qué, pirú? La hombría no se demuestra hablando más Nos pillamos el sábado por la noche en el puente del ahorcado Nos encendemos de parche a parche A ver cuál es el guiro Y además, ¿sabes qué? Arreglamos el problemita del colegio Porque nosotros llegamos primero ¿Qué susto? Ay, muchachos Nos acaban de retar ¿Qué pichurria? ¿A qué hora? El sábado a las 10 de la noche El que gane se queda con el colegio, ¿sí o no? El que salga corriendo primero, pierde ¿Un fierro? Nada Solo chaco y lata ¿De acuerdo? No, de acuerdo, hombre De acuerdo Si uno ve que siga la música Siga la música Entonces, eso pasó Se talmarra, no le llegó la noche buena Caminen pa'l salón comunal Despede, Richard, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes que es vos? ¿Cómo así? ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrarle a esos manes que mi hermanita no está sola Que no de Richard Camine, hombre ¡Richard, no! ¡No! Pues qué, Fercho ¿Cuál es el talmarra? Si esa gona que está allá en la esquina Esa gona me las paga Mire cómo me volvió Mateo ¡Pere! ¡Pere! No es que esos manes están mancados Pues que tengo que dar que le cogan el rabo a mi hermanita ¿O qué? ¡Ay, Richard! ¡Hégale caso a Fernando! ¡No se metan los problemas! ¡Es que ya, Richard! ¡Mi perrito! Uy, parcero ¿Qué pasa, miedo? Como que llegó tarde al ruido Porque sabe que ya todo el mundo se calmó ¿A mí qué me importa su ruido, hermano? Voy a buscar al talmarra Porque te voy a partir ¡No, talmarra! ¿Cuál es el problema, amigo, ah? Ya, ya, espérate Déjalo hablar ¡Déjalo hablar, ya! Y ya, yo no tengo la culpa De que su hermanita se ande dando boletas por ahí El reempe se le ponen bien buena a las peladitas Y uno pasa por el lado de ellas Y las manos no se quedan quietas ¡Ya, parcer! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mi perro! ¡Ya! ¿Sabe qué? ¡Ya, ya! ¡Tú hermano, esperate! ¿Sabe qué? Ricardo Dije, parcero Yo le dije que no andara sin parche No, ñero ¿Sabe qué? Antes de que lo mate ¿Sabe qué? Poco acá, ñero Ábrase, gorro Y ya, encoménzate Que usted ya no pueda andar sin parche Por estos lados Listo Va a conseguir un parche ¿Usted sabe qué, Mateo? Nada ¿Sabe qué, cuñado? Si quiere vengarse O sea, a la noche Nos vamos a defender Con esos manes ¿Este cosa es un man Que le hice cantiflas? Es uno de esos De lucero alto, chido ¿Ese? Él fue el que me defendí Reto a los cuajados A olear lata y chacos El sábado En el puente del ahorcado Yo me voy a meter Con esos manes A ver si lo meto ahí No, pues, Lee De los consejos Que le da usted A mi hermano, ¿no? No, mamita Usted no entiende Si Richard no se mete Una gallada Las galladas van a seguir Metiéndose con él No, pues, a mí me suena Lo que pasa es que Yo no sé Doble a pata, hermano ¿Sabe qué? No hablamos mañana En el colegio Ricardo ¿Sabe qué, perrito? Si necesita más cuesca Ya saben de buscarme, perro